Al capítulo 10 ¿Es el mismo tipo de la foto? ¡Es él! A ver, vamos bien ¿Qué dice? Capítulo 10 ¡Uh! Pasamos al capítulo 10, sorprendente Parezco Emperor Palpatine Capítulo 10 Los ruinos tienen un cautivo Un acólito gruñe y carga contra vosotros Empujándolos contra la pared Con un rápido golpe acabáis con él Notáis algo a vuestra derecha Y os volvéis para enfrentar la siguiente amenaza Para vuestra sorpresa Se trata del joven secuestrado por los ruinos de la posada de Cuatro Ríos ¡Ah! Y el que vimos en el... ¡Ay, perdón! Tiene la ropa hecha jirones y está encadenado a la pared Pero cuando le quitáis los grilletes La mirada de terror en su rostro se convierte en una de inflexible determinación Recoge el arma del acólito caído Y se une a vosotros para volver al combate ¡Vamos! ¡Se nos suma nuestro equipo! Bien ahí, capítulo 10 Vamos ahí, bien, 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 bien Cuando el amo destapa la carta de cautivo Colócala a uno de los lados de la carta del amo No está en juego en la zona del amo No hace nada mientras está junto al amo No recibe daño ni resulta derribado por el efecto de las cartas No es un esbirro, por lo que no se puede usar para su poder agotador al iniciar el turno ¿Ok? Entonces, ¿qué mierda es? Cada vez que el jugador activo obtiene vida En lugar de gastarla sobre su héroe o sobre un héroe de un jugador Puede gastarla sobre el cautivo Si gasta 4 puntos de vida o más en un turno Adquiere la carta de cautivo y la coloca en su pila de descarte A partir de ese momento la carta se comporta como cualquier carta de campeón Ah, lo puedo comprar como campeón Le tengo que dar vida Tengo que dar 4 vidas para que sea mi champion ¿Bien? Oye, tiene 2 puntos Tampoco que es un campeón de 2 Vale 2 Tampoco que ¿Entendés? A ver A partir de ese momento la carta se comporta como cualquier El cautivo no puede ser rescatado si hay esbirros en la zona del amo O si hay esbirros en la zona del jugador activo Bueno, acá no se podría A efectos de puntuación, al finalizar la aventura completa El grupo gana 50 puntos de aventura adicionales Si el cautivo ha sido rescatado Y está en el mazo de un jugador En su mano o en su pila de descarte Si los jugadores rescatan el cautivo Y posteriormente es sacrificado por una carta como putrefacción Perdés 10.000 puntos de aventura ¿Qué mierda es esto, boludo? Esto es mentira, ¿no? Los puntos de aventura no existen Y es momento de hacer una encuesta ¿Lo rescatamos o no lo rescatamos? Esa es la pregunta que se hace todo el país ¿De a rescatar o no? Encuesta, vamos a hacer una encuesta Encuesta nueva Vamos a poner humano Humano cautivo Lo rescatamos Rescatamos Barra reclutamos Que muera Y listo Inicia la encuesta Perfecto Ahí va la encuesta Y ahí va Acá Perfecto Hay que mirar a hacer con esto No sé Bien, 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 bien Humano cautivo Humano cautivo Quedan nada Quedan 10 segundos de la encuesta Nos beneficia Ahí se ve usted Tiene dos tampoco Que es un Que se yo Bueno, vamos a ver Que mierda ganó Lo rescatamos Y lo reclutamos Ganó con un 90% De los votos Bueno, está bien Dale, está bien Como quieras Como quieras Vamos con eso Vamos a intentar rescatarlo Y activa el azul Que es un azul Para su Mazo de ritual Dale Dale Nos toca a nosotros, ¿no? Este va al lado del amo Ahí Roja Bien, no hay ninguna roja Tenemos que rescatar un objeto Que no tenemos nada De hecho Hay que rescatarlo Ahí se ve usted El hombre Se ha encerrado Estamos asustados Y trató de llamarlo Golpeó la puerta con fuerza Pero no Qué mierda es esto Bien Ahí va Y esto Tenemos que descartar Un objeto solo Descartamos un oro No nos jode para nada Descartar un oro No nos molesta Y bueno, arrancamos Que tenemos mucho oro Tenemos Dos Cuatro Cinco Y si hay un esbirro Acá no podemos hacer mierda Bueno Cinco oros ¿Qué hacemos? Yo no pongo a hacer mierda Este Automáticamente Ya ¿Qué podemos comprar? Sí, vamos a hacer eso Dos Dos Chao Al fin Muere el último diablillo Carajo Nos queda nuestro señorcito ahí Y nos queda un oro Para comprar algo de un oro No sé si hay algo de un oro acá No hay nada Que va con oro Estamos pobres O tres puntos de daño Al esbirro Al esbirro Lo sacan en nuestro lugar Listo Está bien Le toca al muchacho Cantor de ruinos Puta madre Si la sacerdotiza Es el amo Añade la carta superior Del mazo Del mercado Al ritual O sea Que este va acá Este va acá Y este va Al ritual Bien ahí Perfecto El mazo del ritual Nos toca a nosotros Dos Cinco Perfecto Bien ¿Qué mierda podemos hacer acá? Acá podemos empezar a hacerlo mierda Ay Si tan solo tuviese otra carta Otra carta amarilla Podría darle la vida al tipo este Y ya está Rescatarlo Bueno Vamos a la mierda Vamos a la mierda Vamos a la mierda Vamos a la mierda Aquí tenemos uno de seis Vamos con el de seis Vamos a hacer Dos acá Tenemos dos de daño No al pedo Todavía no Todavía no Vamos a hacer esto Pum Tenemos cuatro oros Cuatro oros Y nueve de daño Ustedes ahí se va Nos quedan tres de daño Para hacer Temos tres de daño A favor Tres de daño A favor Tres de daño A favor Vamos a hacer Tres de daño Vamos Acá Cuatro o cinco De daño Seis Siete de daño Nos queda uno Y dos oros Para gastar En alguna boludez No Queda más Repasemos lo que hicimos Porque ya me perdí Vamos con el daño Primero daño Primero todo daño Después vemos la plata Que tenemos Vamos con esta Dice Cinco Más cuatro son nueve Nueve daño Y tenemos Cuatro oros Nueve daño Tienes once Doce trece Trece Y queda Redanito Listo Trece daño O sea Este es seis Y le sacamos Siete acá Están en treinta Quedan veintitrés Ahora ¿Qué más tenemos? Tenemos mucha plata Tenemos Tenemos dos Cinco Tenemos seis oros Esto ya no lo podemos gastar Pero no importa Seis oros Y bueno Nada más Por lo de abajo No podemos usar Seis oros ¿Qué hacemos con seis oros? ¿Qué compramos con seis? Comprar este No Puedo comprar Este de tres Este de tres Este de dos Ahí va Este de tres Acá Este de dos Que es la misma mierda Y Perfecto Ah me olvidé de poner este ahí Que era la de La ritual Bueno Prepárense Que acá Acá se pudre todo Acá se pudre todo Muchachos Lo siento Porque Le sacamos una carta más Y es otra maestría Maestría amarilla Pongamos una carta amarilla acá Que es esta No importa Maestría amarilla Tres maestrías ¿Qué quería decir Tres maestrías? Que aunque estén 23 Se da vuelta El ritual Se ha completado Consulta el capítulo 9 Del libro de aventuras No la pudimos derrotar En tiempo Los esbirros Nos estuvieron Haciendo mierda Mucho tiempo Nos estuvieron muy entretenidos Los esbirros Los diablillos No pudimos lograrlo Entonces tenemos que ir Al capítulo 9 Porque ha completado El ritual Ha juntado Suficientes cartas Del ritual Del mazo de mercado Son un montón De hecho Entonces Hay que consultar El capítulo 9 Del libro de aventura ¿Hemos fallado? No No hemos fallado Sino que Estamos Por el camino De la perdición Arre No, no sé Capítulo 9 De la perdición